En este tutorial vamos a instalar Windows 2003 Server en una máquina virtual. Necesitaremos el ejecutable VMWare y una imagen de Windows 2003 Server. Ejecutamos el archivo de VMWare y lo instalamos. Esperamos a que se cargue. Empezamos la instalación pulsando en Siguiente. Aceptamos las condiciones. Elegimos la ruta donde deseamos instalar la máquina virtual. Pulsamos Siguiente. Indicamos donde deseamos que estén ubicadas las máquinas virtuales. Y después elegimos los puertos de acceso. Damos a Siguiente. Seleccionamos si deseamos tener accesos directos. Y pulsamos Siguiente. Empezar la instalación y esperamos. Para terminar la instalación necesitaremos una contraseña que podremos conseguir desde la página web de VMWare. Una vez escrita, pulsamos Siguiente y finalizamos la instalación. Una vez finalizada nos pedirá reiniciar el equipo. Pulsamos en Sí. Accederemos mediante el protocolo seguro HTTPS para que la información viaje encriptada. Para hacer la comunicación no encriptada podría usarse el protocolo HTTP. Después escribimos la IP de nuestro equipo. Y a continuación escribimos el puerto que configuramos en la instalación del programa. Al abrirlo por primera vez nos aparecerá un aviso en el que la conexión segura ha fallado. Tendremos que pulsar sobre Añadir una excepción. Después pulsamos en Añadir excepción. Pulsamos en Obtener certificado. Y confirmar excepción de seguridad. Al iniciar el servidor VMWare escribiremos el usuario y contraseña de la sesión de Windows XP. Este es el menú de la máquina virtual. Para empezar pulsamos en Crear máquina virtual. Escribimos el nombre de la máquina virtual. Y pulsamos Siguiente. Elegimos el sistema operativo que deseamos que tenga la máquina virtual. La memoria RAM que tenga. Que siempre tiene que ser la mitad de la disponible en el equipo. Creamos una unidad de disco duro. Elegimos el espacio que deseamos tener en la máquina virtual. En este caso usaremos 10 GB. Indicamos que deseamos tener un adaptador de red. De esta forma podemos conectarnos a la red local o a Internet. Desde esta pantalla indicaremos si deseamos instalar el sistema operativo desde un disco físico o desde una imagen ISO. En este caso usaremos la imagen ISO. Que es más rápida. Indicamos donde se localiza. La buscamos. Indicamos si deseamos crear una unidad de disquetes. Si queremos añadir los controladores USB. Y nos confirmará todos los cambios que hemos realizado. Si estamos de acuerdo pulsamos en Finalizar. Ya tendremos creada la máquina virtual. Antes de ejecutar la máquina virtual tendremos que instalar un programa para que pueda funcionar desde nuestro navegador. Ahí nos da el aviso. Pulsamos en Instalar. Y se reiniciará el navegador. Volvemos a entrar con nuestro usuario y contraseña. Y ahora nos aparecerá un botón de Play. Esperamos a que se cargue. Y ya podremos encender la máquina virtual. Esperamos. 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 Gracias por ver el video.